Música Música Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 39. En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando. Él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí, allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto con los que leíamos ayer, un sábado que empezó en la sinagoga de Cafarnaum y la curación de un poseído por el demonio. La cena de hoy representa como la programación de una jornada entera de Jesús. Al salir de la sinagoga va a casa de Pedro y cura a su suegra. La toma de la mano y la levanta. No debe ser casual el que aquí el evangelista utilice el mismo verbo que servirá para la resurrección de Cristo, levantar, en griego, hegeiro. Cristo va comunicando su victoria contra el mal y la muerte, curando enfermos y liberando a los poseídos por el demonio. Luego cura a otros muchos enfermos y endemoniados. Pero tiene tiempo también para marchar fuera del pueblo y ponerse a orar a sola con su Padre y continuar predicando por otros pueblos. No se queda recoger éxitos fáciles. Ha venido a evangelizar a todos. Ahora, después de su Pascua como el Señor resucitado, Jesús sigue haciendo con nosotros lo mismo que en la jornada de Cafarnán. Sigue luchando contra el mar y curándonos. Si queremos y se lo pedimos. De nuestros males, de nuestros demonios, de esclavitudes y debilidades. Los milagros eran algo normal entre los creyentes. Si nosotros verdaderamente nos decimos ser discípulos, a orar y a vivir conforme la enseñanza de Jesús, veremos nacer en nosotros un deseo inmenso de predicar y nuestra predicación será siempre acompañada de signos. Con el mismo amor se dirige a su Padre y también a los demás, sobre todo a los que necesitan de su ayuda. En la oración encuentra la fuerza de su actividad misionera. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Alabar a Dios en nuestra oración y luego estar siempre dispuesto a atender a los que tienen fiebre y levantarlos, ofreciéndoles nuestra mano acogedora. Seremos capaces de imitarlos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.